Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chémelees, Cremelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy vamos a relacionar a un vídeo que ya tiene un tiempecito, en este caso de J.K.S.E. 2 Que es de todos los nerfeos o los mayores nerfeos de Rainbow Siege Bueno, todos no, los mayores nerfeos, ¿vale? En este caso vamos a ver todos los grandes cambios que hemos sufrido en este juego desde 2015 Y en fin, vamos empezando Pero antes de empezar, obviamente, un buen like arriba Y si aún no me conoces, pues, amigo, soy Caramelo y subo R6 Al menos en este canal, ¿vale? Suscríbete, vamos al lío Vamos con todos los nerfeos Y a ver si me acuerdo de todo esto, ¿vale? Obviamente de esto me acuerdo perfectamente ¿Vale? De cuando Blackbeard, el escudo de Blackbeard tenía 800 de vida Que literalmente era irrompible, no podía romperlo, ¿vale? Vale, el Hitfire, el disparate de cadera con Bleach Esto no recordaba, pero sí que es cierto que era muy... Oh, vale, sí, sí recordaba, sí Literalmente, si tú metías ahí como la cruceta, ¿vale? O metías la cruceta Era una locura, la verdad Porque también te disparabas justamente donde estaba el medio ¿Vale? Algo que con un escudo, pues, no puedes Porque tú te quedas con un escudo y disparas y sin más Vale, en este caso, obviamente... Bueno, este es el Ace de Kistar Y sí, esto obviamente es bastante antiguo El tema de la coge en Ash ¿Vale? Bastante increíble A ver, el antiguo... La antigua Ela Ah, de cuando tenía 50 balas y muchísimo... No tenía recorrer ninguno, ¿no? A ver Efectivamente ¿Sabes qué pasa, gente? Antiguamente, es que... Hay una cosa que estaba muy, muy guapa Y era, gente, el tema de que... Cuando tú disparabas... ¿Otra vez? Se ha repetido, ¿no? Sí, se ha repetido Sí Una cosa que había muy chula de cuando tú disparabas Es que también se te movía la mira ¿Vale? Eso estaba muy, muy guay, la verdad Hacía algo... No sé, hacía algo diferente A ver, pulse la M10-14 A ver Esto no ha cambiado, ¿no, gente? O sea, esto porque... ¿Esto que ha cambiado, realmente? El antiguo tal Ah, la mira térmica de... Ah, claro Que Glass no tenía mira térmica ninguna ¿What? No tenía mira térmica ninguna Es verdad, tío ¡Guau! Esto... Fíjate, entonces Glass solo veía a través de los humos, ¿eh? También te digo que a través del humo veía muchísimo Que era así, no veías... ¿No tenías esa mira térmica? Joder, hice más, fíjate No me acordaba, gente Se marcaban los nombres de la gente En cuanto la apuntabas, tío Fíjate A la que la otra también tiene menos tres reflejos Otra vez el escudo, venga Ah, esto es porque sigue disparándole, ¿vale? Pero nada, no se rompía, era irrompible Por eso antiguamente está... Bueno, no el meme, eso de... Tío, ¿para qué le picas un Blackbeard? ¿Por qué? Porque antiguamente era inviable, era imposible Era de puto loco, ¿vale? Piquear un Blackbeard ¡Hostias! Mira esto Hostia, que veías a la gente a través de esto ¿Qué cojones? Esto me acuerdo, ¿eh? Cómo se veía todo qué raro, tío Madre mía ¿Qué cojones, tío? De hico, tío A un C4 con caballera Esto no me acuerdo, gente Esto no me acuerdo, la verdad Porque no estaría tan centrado en eso Pero no me acuerdo, tú Todo tranquilito, ¿sabes? Y recargado ahí delante Fíjate Todo feo como se lanza C4, ¿sabes? Qué fuerte Oh, los 15 tasers de este Y ojo, que te quitaba como 5 de vida o cosas así, ¿eh? 5 o 10 de vida, tú Era una locura Sí, no, era una locura, tú O sea, quitaba muchísima vida, tío No sé si era 5 o era 10 de vida Lo que quitaba el Twitch antiguamente, tú Y encima que tenías 15, tú ¿Qué cojones? Bueno, es que podías matar a la gente, literal, ¿eh? Eso sí, obviamente no saltaba, ¿vale? Era mucho más limitado Pero nada, contra patitos Mira lo que pasaba, ¿sabes? Nada, que te haces tú la... ¿Qué cojones? Mira, te has hecho una cuadra, tú A base de Twitch Uy, porque ya se ha quedado sin el esto Si no... Ah, bueno, espérate que tenía otro Madre mía Y otros 15 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Fíjate ¿Qué cojones, tío? Quitaba, creo que era 5 o 10 de vida, ¿eh? Cada eso El antiguo Jager Madre mía Coge el tema de la mira Uh, me encantaba este... Este ranado, tío Mira que chulo como se vea Cómo se mueve la mira, ¿eh? Porque realmente se mueve la cruceta Como tal ¿Vale? Qué guapo, tío A ver, otro también es un poco de 15, ¿eh? Pero sí, sí, sí Qué chulo, tío Debería hacer un evento que fuera así ¿Vale? El evento de Legacy Pero que fuera bien hecho ¿Vale? Madre mía, el de arriba, tú Porque actualmente el evento de Legacy El modo de este juego de Legacy Es una mierda Porque es literalmente un... Ahora, pero antes No, sigue disparándose Mira, se ha quedado sin balas de la principal Y ahora está con el secundario Sigue sin romperlo, tío Se ha gastado todas las balas del arma principal Y ahora con la secundaria, tú Uh, las trampas de Capcom Claro, también te digo Antiguamente las trampas de Capcom Mataban de un solo golpe De un solo toque ¿Vale? Pero se veían súper rojos Era bastante complicado comerse una Pero sí Madre mía En cuanto la comías Morías totalmente Era una locura Porque era un láser rojo Totalmente rojo Vale, no como ahora que es medio transparente No, no Antiguamente era un... Joder Un calipo Ah, el tema de Lightning, ¿no? Con los escudos Lo he dicho antes El tema de los escudos Antiguamente estaban muy rotos Porque justamente donde tú estuvieras con el medio Ah, como tú apuntabas Wow Fíjate como apuntabas tú Nah, era muy loquete Porque no hace falta ni que tú terminas de apuntar ¿Sabes? Justamente iba al medio Fíjate Nah, estaba muy muy roto Veis, son cositas que obviamente se agradecen Y son necesarias La cogen Bandit Wow Gente, no eches de menos Como he dicho eso de la mira, tío Esto Es justamente que se mueva la mira y disparar Me encanta, ¿eh? Lo digo Es algo que sí que he hecho mucho en falta Es algo que he hecho mucho de menos Pero muchísimo, ¿eh? Bueno, ya sabéis Retito de 5.000 likes A ver si llegamos a ese reto Qué guapo, tío Es que se siente hasta otra cosa totalmente distinta También te digo que es la AKOS y tal Pero... Wow, ¿sabes? La rata Y sigue Con permiso Me he comido una aceituna Maravilloso Maravilloso No, no soy capaz Es imposible Ni cuerpo a cuerpo ni nada Era inmortal El smoke con una semiajetura O sea, con la... Con la AKOS, tú Antiguamente era más divertido Los juegos Sí También es cierto que era más... ¿Cómo decirlo? Estaba todo... Peor hecho Sí Esto también es cierto Vale Que hay armas que no pueden tener esas cosas Como la del bandit La de Jäger Porque son personajes para estar literalmente Haciendo el canelo Y te puedes hacer spunking Por donde te dé la gana Y con una AKOS Uf Me parece normal, ¿eh? Que hayan quitado todas las AKOS prácticamente en defensa Ah, bueno, Antiguo Tachanka Bueno, Antiguo Tachanka Que no tenía ni escudo, ¿eh? O sea, no tenía ni ese escudo delantero Que esto sí que era una mierda, tú Que luego ya el que le pusieron Con la... Con el escudo por delante de cristal Estaba bueno Estaba interesante Pero es que Antiguo era una mierda Mira, Antiguo Leon Fíjate Bueno, me tengo que es Bolo, ¿sabes? Fíjate cómo se... En la de Antiguo, tú El Polo Mira, el antiguo recoil de Buck A ver cómo está Porque tampoco creo que se note demasiada ola, ¿eh? Ah, guau Hostias Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad El recoil, es verdad Este, el arma de Buck La C8 Era de las armas más complicadas En cuanto a recoil, ¿eh? Era una locura A la... Ay, ¿cómo se llama este muchacho? ¿Mati mío? No, ah, sí, coño Se lo pone aquí abajo Mati mío, sí, sí Nada, superlamenta Pero es que Antiguamente las escopetas estaban todas rotas Y esta escopeta Bueno Igualmente Tengo una sección que volveré a traerla Guau Volveré a traerla de Hostias, pero no sé, tío Volveré a traerla de Jugando con armas inútiles ¿Vale? Si queréis que juegue con armas inútiles Que vuelva con esa sección Que en total hicimos un total de 4 vídeos Dejadme en los comentarios ¿Vale? Y qué armas queréis que haga para ese Jugando con armas inútiles Mira, el árbitro es instantáneo, tío O sea, que tú disparabas Y automáticamente disparaba, tío O sea, saltaba Mira Nah El árbitro estaba muy roto O sea, que salías así Era una puta locura O sea, que literalmente El árbitro era instantáneo O sea, en el momento que tú lanzabas Pumba Era muy roto Tú rusabas con él Ibas pegando los bandazos por ahí, tío ¡Eh! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Dale like! Que aún no te he visto ¡Dale al like! ¡Corre! Eso me parecía Venga, hasta ahora ¿Esto qué era? ¡Ah, maestro! ¡Oh! El disparo desde cadera con maestro Con el arma de maestro Y lo peor que vuelve Vuelve de lo mismo Se va para arriba Salta y otra vez igual, tío Fíjate ¿Qué cojones, tío? Nah ¡Qué locura, eh! El pre-nerf De la pistola cabera ¿Quitaba cuánto? ¿Quitaba mucha vida? Madre mía ¡Ah! Como dispara, ¿sabes? Literalmente dispara toda seguida El tiro a la cabeza Sí, es como estaba Me parece Pero el tema es que tú Literalmente Mira el record No tiene ningún record ¡Ah, hostia! Era Serenity, tú Este, ese Serenity, tío ¡Qué bueno! ¿Y por qué no lo ponen, tío? ¡Ah! El disparo de cadera Madre mía El disparo de cadera con el escudo, tío Era una locura, eh Era una locura Imagínate esto Actualmente, gente What the fuck Se ve por si montaña Es bastante fuerte En ese sentido Imagínate con esto así ¿Qué cojones? ¡Ah! La antigua SME-12 No tiene record en ninguno Fíjate Es que encima el tema ¡Oh! La mira es una locura, tío Me mola muchísimo como se vuelve el tema en la mira Nada, me gusta muchísimo, tío Nada, qué bueno Qué bueno Gente ¡Uy! Aquí le quitaron el audio Por lo que se ve, ¿no? Muchísimas gracias a todo el mundo Por ver este videíto Obviamente por suscribiros Y obviamente por ese reto de 5.000 likes Que espero y confío que lleguemos Mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videíto Con más, mi favor ¡Adiós! ¡Qué locura, tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!